¡Muy buenas a todos, Citanes! Estamos aquí en un nuevo vídeo Marvel Snap. Mañana se supone que como última carta de la temporada de Series 4, tendría que salir Spider-Man 2099, que está relacionado con la nueva película de Spider-Verse, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, vamos a comentar un poquillo si merece la pena esta carta, como siempre, que es una carta de coste 4, 6 de poder, Spider-Man 2099, como veis aquí el nombre, de descripción, la primera vez que mueves esta carta a una localización, destruye una carta del enemigo aquí. Esta carta puede dar bastante juego a los mazos de movimiento, como veis, tiene estas skins, que están bastante guapas, la verdad tiene skins bastante guays, sinceramente yo creo que la más guays, pues sería esta está muy guay, esta está muy guay, esta está muy guay, las otras son como así rollo chibi y tal, me molan las skins chibi, pero personalmente en esta espía me mola más así que sea como tocho, no sé, dejadme en los comentarios cuál de estas skins os puede molar más. Bueno, dicho esto, vamos a analizar un poquillo si merece la pena o no, va a valer 3.000 fichas de coleccionista al ser de 6.4, todavía no han hecho el tema este de las Spoilers y Caché, que os traje un vídeo antes, sé que hoy pues os he traído bastante información, pero bueno, es que a cuadrado así ya está, han sacado muchas cosas, así que ya sabéis que el Spider-Man este probablemente a futuro se pueda conseguir bastante más fácil en cuando cambien ese sistema y metan la Spoilers y Caché, así que no os preocupéis por eso, que probablemente estos vídeos tengan que cambiar cuando llegue ese momento, habrá que ver cómo funciona la historia, ¿vale? Así que nada, primero de todo vamos a compararla con la carta de Series 4, porque vale 3.000 fichas, no vale 6.000, entonces bueno. La última carta que se ve de Series 4 fue Spider-Ham, el Spider-Cerdo, que ya os traje vídeo probándolo y tal, estuvo bastante bien, se usan unos cuantos mazos, aunque hay muchas cartas de coste 1 muy buenas, y lo bueno de Spider-Ham es que te da mucha información. Spider-Man 2099 lógicamente no te da información, porque no es una carta que te revele alguna carta de la mano, del mazo, del enemigo, simplemente mueves la carta y destruye las cartas, y ya está. Hay que reconocer que los mazos de movimiento a día de hoy es un poco cansino jugar con ellos, porque hay un trillón de mazos súper ultra y hiper buenos, que es hacer 4 clics, hombre, obviamente el juego va a hacer clics, ¿no? O sea, clics, pero como que es súper fácil jugar con ellos, no tienes que romperte mucho la cabeza, no tienes tantos counters, el mazo de movimiento le hace counter Cosmo, le puede hacer counter, pues yo que sé, Debris le puede fastidiar bastante, hay bastantes cosas. Además, no suele tener Sanchi, y este es el Sanchi del mazo en movimiento, ¿vale? Porque de normal tú no tienes Sanchi para reventar cartas, y este te puede funcionar como Sanchi. Hay que decir una cosa, esto te pone que la primera vez que se mueve a una localización, es decir, más de una vez no se va a activar, y ya en su día, cuando la enseñaron y demás, contestaron los del juego, o sea, los desarrolladores oficiales del juego, que solamente iba a ser una vez. Entonces, dudo mucho que puedas activarla con Odin y ninguna cosa de estas, porque como veis aquí, pone que es la primera vez. No pone que sea efecto al rebelarse, ni efecto continuo, ni ninguna cosa de estas, por lo tanto, es solamente una vez en toda la partida. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, solo una vez. Pero, esta carta puede ser el Sanchi del mazo de movimiento. Lo sé, es una carta aleatoria, no es la carta con más poder, o que prioriza la carta con más poder. No, es una carta aleatoria. Entonces, hay que tener en cuenta también, de que tiene 4 de coste y 6 de poder. Sanchi, si no recuerdo mal, tiene 3 de poder, ¿vale? Entonces, claro, estamos comparando a Sanchi, efectivamente, 3 de poder. Estamos comparando a Sanchi, que tiene 3 de poder de pool 2, ¿vale? De nivel 222 a nivel 434 de colección, que estaréis todos, supongo que habréis pasado eso. Si hay alguien nuevo, pues mira, pues bienvenido sea. Sanchi tiene 3 de poder y Spider-Man 2099 tiene 6 de poder. Tiene 3 más de poder, el doble de poder. Entonces, se entiende, se sobreentiende, que no puedas elegir el objetivo. Sanchi, técnicamente, lo puedes elegir porque destruye toda carta con 9 o más de poder. Ya está, ¿vale? Obviamente, counters del mazo de movimiento. Tenemos a Galactus, que es también otro counter muy fuerte, aunque ya no hay tanto Galactus. Aunque, bueno, pues puede haber, obviamente, con los cambios y tal. Y probablemente, a futuro, vuelvan a toquetear otra vez, porque viendo los problemas que ha dado, de que se ha dejado de jugar bastante, pues probablemente lo vuelvan a tocar otra vez. Entonces, teniendo en cuenta de que Spider-Man 2099, si vais a jugar mazos de movimiento, es bastante necesario porque es el Sanchi, que es una de las funcionalidades que le faltaba al mazo, pues vamos a compararlo ahora, ¿vale? Hay que reconocer una cosa, solamente sirve para mazo de movimiento a priori, ¿ok? Solamente sirve para eso, nada más. También, hay una ubicación, hay una ubicación que te puede joder y a la vez te puede ayudar. Y me diréis, ¿cuál es? Pues mira, si vamos a Locations, hay una localización que es esta, Asteroid M, que fue una de las últimas que añadieron, no me acuerdo cuándo la añadieron, pero yo me acuerdo que fue una de las que añadieron al juego meses después, que es que después de jugar una carta de coste 3 o coste 4, la mueve aquí. Es decir, si tú quieres destruir una carta de las que tiene ahí el enemigo, simplemente lo juegas en otra ubicación, la va a mover ahí y va a destruir la carta directamente. Si no quieres, vas a tener que jugar en esa ubicación sí o sí a Spider-Man 1999, porque si no, se va a mover a esa ubicación, ¿vale? Como os digo, puede ir bien con Cloak, puede ir bien con Iron Fist, puede ir bien con cualquier carta de movimiento, ¿vale? O sea, no tiene más historia, cualquier carta de movimiento le puede venir bien. Comparando con otras cartas 6-4, sí que es cierto que puede no tener tanta utilidad como Darkhawk, como Zabu, como Nimrod, que también se utilizan bastantes mazos, Spider-Ham, que se utilizan bastantes mazos, Stature, que cualquier mazo que lleve Black Bolt también se utiliza. No lleva, digamos, la misma utilidad, no tiene la misma utilidad, pero para mazo de movimiento, como os digo y repito, es necesaria la carta. Es decir, si no vas a jugar mazo de movimiento, no te recomiendo conseguir la carta, porque en principio no la vas a necesitar, ni mucho menos. Si vas a conseguir la carta, esta carta, ten en cuenta que es el Sanchi del mazo de movimiento, porque al mazo de movimiento le faltaba un Sanchi. Obviamente habrá que comprobar, habrá que probar mazos, traeré todo y demás, como siempre, para ver realmente cómo termina de cuadrar con el mazo de movimiento esta carta, pero es una mejora del mazo de movimiento. Hay que reconocer que si las filtraciones son ciertas, un mazo que pretende mejorar mucho es el mazo de Descartes, que Modoc es una carta que es necesaria 100% para el mazo de Descartes, sería la única carta de Series 4, aunque Stature podría ir bien si llevas Black Bolt, aunque normal en el mazo de Descartes, puro y duro, no se suele jugar Black Bolt ni Stature, porque va con todo cartas de Descartes y ya está. Entonces, si queréis jugar mazo de movimiento, Spiderman 99 es vuestra carta, si no, no, ¿vale? Si no, creo que no es necesaria, ni mucho menos. Me gustaría que me dejase en los comentarios si os gustaría conseguir la carta o no, si vais a por ella o no, si vosotros jugáis mazo de movimiento, o cuál es vuestro mazo principal, yo que sé, mazo de Darkhawk, y David Linasur, mazo Black Bolt Stature, mazo de Descartes con Modoc Apocalipse, me molería que me dejase en los comentarios, también cada like se abrió un montonazo, que os suscribáis si no lo estáis y activéis la campana con todas las notificaciones para que os hagáis en los vídeos también se abrió un montonazo, y como veis, la nueva dinámica es esta, quiero hacer los vídeos más dinámicos, quiero omitir un poco la introducción esta que puede ser un poco más pesada, sé que no hay, digamos, no había quejas apenas respecto a eso, pero bueno, yo ya sabéis que yo leo las críticas que son constructivas y todo lo que sean sugerencias son bien recibidas, así que bueno, pues probaremos así, os traeré los vídeos así más dinámicos y demás, y nada, muchas gracias por el apoyo cracks, ya sabéis que tenéis en la descripción todas mis redes sociales, el link de mis otros canales de YouTube, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si os estáis, activad la campana con todas las notificaciones para no perder un solo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!